Cuenta la leyenda que fue un drago el que protegió a una de las jóvenes que huían de los mercaderes que hace años llegaban hasta la playa de San Marcos, en Tenerife, en busca de la sangre del dragón, entonces muy apreciada. Y es que desde tiempos ancestrales, el drago, esta especie milenaria, y las propiedades de su savia, roja como la sangre, han sido objeto de conquistas y de luchas. Y esto era muy apreciado en la época romana, por los fenicios, por los boticarios medievales, para hacer ungüentos, para curar las heridas, también jarabe para la tos, y también para tratar las herrumbres de los aluminios y todo esto, para barnizar. Entonces, pues es una planta curiosa que, yo te digo, tenía propiedades medicinales y también le daban propiedades mágicas porque la savia era roja. El drago hoy forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es una especie endémica de las Islas Canarias, aunque también existen poblaciones en Madeira, Cabo Verde o el oeste de Marruecos. El ejemplar más grande es este, el abuelo, que se encuentra en Icot de los Vinos, con 18 metros de altura y casi 20 de perímetro. Aunque no con este porte en Albacete, también podemos apreciarlos. El Jardín Botánico cuenta con seis ejemplares jóvenes que permiten conocer un poco más de cerca esta especie. Aquí los tenemos en la parte seca del invernadero, porque es una planta que necesita muy poca agua, una planta que necesita mucho sol. La tenemos aquí para crecer un metro, suele tardar 10 años, o sea, crece muy lentamente, pero sin prisa, pero sin pausa. Leyendas e historias que hoy se tornan un poco más cercana para todos ellos. Son alumnos del Módulo de Gestión Ambiental de Aguas Nuevas, que esta mañana asistían a la presentación del documental sobre el drago milenario. Ellos han sido los primeros en conocer este cortometraje elaborado por la plataforma Hablando de Ciencia, una iniciativa para llevar el mensaje de la ciencia a todos aquellos con ganas de aprender cosas nuevas.